Me encuentro junto a María Florencia Presa, veterinaria, quien hoy en día se encuentra a cargo de la Sala de Castraciones de la Carrera Municipal, ubicada en calle Mar del Plata, esquina con Moreno. ¿Qué servicios le están ofreciendo a ustedes a la comunidad? Principalmente lo que hacemos es la castración, que eso es para toda la comunidad, y la vacunación antirrábica. La castración se puede castrar macho y hembra, perro y gato a partir de los 6 meses de edad y la vacunación antirrábica a partir de los 3. Después lo que se hace es con los perros de la calle, los perros que no tienen dueño, juntarlos, y en esos casos sí hacemos una atención clínica del animal, pero solo con los perros de la calle, perros vagabundos. Ese es el proyecto, además de la difusión y la educación, sobre todo con la gente joven, para toda la comunidad, pero bueno, la idea es trabajar en las escuelas, hacer charlas en las escuelas, y promover la adopción para que los perros vagabundos no estén en la perrera, para poder sacarlos de ahí. ¿Estos servicios de castración y vacunación son gratuitos para la comunidad? Sí, totalmente gratuitos. Tema de charlas, me dijiste que querían llevar a las instituciones educativas, ¿ya los están realizando? Sí, empezamos la semana pasada con una escuelita rural, escuela número 6, con chicos de 13 y 14 años, y bueno, esa fue la primera charla, era un grupo reducido por ser una escuela rural. Se nota que es necesario, y lo lindo de ahí es que surgió un proyecto para hacer collares. Los chicos van a trabajar con las profesoras de plástica y con otra profesora para hacer collares para los perros, y más que nada para mostrar a la sociedad el tema de identificación, ¿no? Que ellos hagan un collar y que eso nos dé pie para hablar de la tenencia responsable y de lo importante que es que el animal esté con un collar, con una chapita, que tenga el número de teléfono y su nombre, por si en algún momento se pierde. ¿Esas charlas a cargo de quién están? De la gente de la perrera, el otro día fui yo. Como vos me decías fuera de micrófono, este lugar en el cual nos encontramos, esta sala de castración, está vinculada totalmente a la tradicional perrera municipal, que sabemos que está ubicada detrás de la basurina municipal, ¿verdad? Sí, es todo parte de lo mismo, es el mismo proyecto. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es la situación por la cual atravesa la perrera municipal? En cuanto a la sala de cirugía, la sala de castración está, para mi punto de vista, muy bien equipada, y se trabaja muy bien, y contamos con los insumos, la gente, y en cuanto a la perrera en sí, o sea, el refugio donde están los perros vagabundos, deja mucho que desear el lugar donde están. Hay una nueva perrera que se está haciendo y, bueno, la idea es trasladarse lo antes posible. Lleva tiempo, o lleva un tiempo que es un tiempo que nosotros no manejamos. La sociedad, ¿qué actitud toma frente a los perros que están en adopción? ¿Suele adoptar o se inclina más? Y creo que hay de todo. O sea, que venga una persona a adoptar es nuestra alegría. ¿Se los entregan vacunados a los perritos? Sí, se entregan vacunados, desparasitados, y si tienen la edad, castrados, y si no, se los llama. Se hace un seguimiento porque es difícil también la adopción. Es difícil porque creo que, o sea, creo que lo más difícil es eso, la educación. Se puede, te pones contenta porque se ve un perro, pero a los dos días te aparece de nuevo la perrera. Claro, lo complicado es que esa persona realmente haga una tenencia responsable. Una tenencia responsable, ¿qué implica? ¿Qué consejos nos das a los que tenemos mascotas para que realmente la tengamos bien? Básico es el alimento, el agua, saber de la mascota que estamos adoptando, de la mascota que tenemos, porque no solo es perro y gato, o sea, hay otras mascotas, igualmente de los perros y los gatos, saber qué necesita, qué necesita vacunarse, qué necesita desparasitar, qué comida le puedo dar, no sé, conocer un poco del alimento, si le puedo hacer una dieta casera, qué puedo incluir ahí, qué necesita el perro, conocerlo, conocer la mascota que adoptamos. Y en cuanto a perros y gatos, bueno, necesitan un alimento, agua, sanidad, que eso incluye la vacunación, desparasitación, castración y los eventuales problemas que pueda tener, que necesitan un espacio, que si no tengo ese espacio, bueno, no lo puedo tener, o las diferentes razas, o si no son razas, si son mestizos, los tamaños, que son acordes a cada lugar, que necesita recreación, socialización, con otros perros, con las personas, para no tener una mascota que llega alguien a visitarnos a nuestra casa y tenés que decir cuidado con el perro, eso es un problema de los dueños. ¿Y los horarios de atención que ustedes tienen al público? ¿Las castraciones o las eventuales consultas? El horario es de 7 a 13, de lunes a viernes, y después el 0800, que es un 0800, el mismo de los reclamas de la municipalidad, 0800 22 22 003, está habilitado todo el día, que ahí es donde la gente llama para solicitar la castración. Decime Florencia, por favor, qué puede aportarle una mascota a la vida del ser humano. Más que nada cariño, disfrutar, entender el lenguaje del perro y a partir de ahí surge el cariño. Compañía, para la gente que está sola o no, pero bueno, cuando estás solo lo sentís más al perro, creo yo. Y bueno, lo que hablábamos de que al momento de decidir tener una mascota, yo soy libre de elegirlo, o sea, puedo decir que no, tengo que pensar en las cosas que necesita. Y una vez que decido tenerlo, tengo ciertas obligaciones. Hay un montón de leyes que respaldan a las mascotas. Entonces, antes de elegir, tengo que pensar eso. Si tengo los recursos económicos para bancarlo, el tiempo. Al principio, por ahí tenemos la emoción, o bueno, un cachorro nuevo, un perro nuevo, y después eso, no sé, nos dura una semana y después hay que seguir dándole los cuidados. Pero bueno, hay que aprender a entenderlo y a disfrutarlo. Si no, no tiene mucho sentido. O podemos buscar otro tipo de mascota. Hoy, con la vida que llevamos, hay otros tipos de mascota.